Hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal una vez más estoy aquí con todas y con todos ustedes para traerles este videito de cómo me cambié mis uñas, pues como habían visto traía unas uñas antes y ahora voy a cambiarlas, eso que acabo de pasar es lo que yo siempre pongo para echarme en mis uñas para que no me salga hongo y si acaso traigo me lo quito, ahorita lo que estoy haciendo nada más es recorriendo la cutícula para atrás, la uña si se fijan ya la traía bien mordisqueada por lo mismo que no estoy impuesta a traer uñas, por eso me las mordisqueo bueno pues como ya vieron el color ese que traigo en mi otra mano es el que me voy a poner ahorita voy a estar usando esta punta para rebajar lo que será el acrílico no voy a rebajarlas todas todas porque luego el video se hace muy largo también voy a pasar el limado y voy a pasar el encapsulado como todas ya lo sabemos y voy a dejarles unas fotitos al final, yo espero que les guste el video pues como les digo aquí nada más estoy quitando todo esto, veo que traigo un poquito de levantamiento en esta uña entonces lo que voy a hacer es cambiar la punta para la otra punta de barrilito y con el filo del barrilito me voy a estar quitando todo lo que traigo levantado si se fijan ahí traigo levantado porque yo batallo mucho para hacerme las uñas por eso mismo cuando ven videos casi no traigo uñas por lo mismo porque batallo mucho para hacérmelas entonces este pues a veces prefiero mejor no hacerme y si me las hago me las quito luego luego a la semana o me fastidia luego luego el color no sé no sé por qué me pasa eso pero bueno bueno pues aquí también estoy rebajando voy a rebajar todo 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 lo que es el acrílico esta punta me gusta mucho yo le había preguntado a mi amiga carolina aguirre que cuál era la punta que ella usaba y resulta que yo la tenía que es esta como la ven bueno pues aquí estoy siguiendo con la otra punta también estoy rebajando lo bueno que me había puesto un color bien naturaldito que era el cover pink aquí voy a estar usando el easy flow que ese me encanta tengo yo creo que tengo como 8 años de estarlo usando y me ha funcionado muy muy bien y yo creo que por eso mismo no lo cambio aquí voy a estar utilizando este acrílico que es un verdecito y este es un mix que yo le llamé pavo real la verdad no me acuerdo si yo lo hice o alguien me lo mandó para que le voy a echar mentiras también voy a estar utilizando el gel bloom que es el que me gusta mucho y aquí lo que voy a estar usando también es el acrílico el acrílico transparente que es el que ponemos antes de poner cualquier acrílico aquí voy a estar echando lo que es el monómero y voy a proceder a ponerme una capita de acrílico transparente para no pigmentar mi uña aquí si se fijan ustedes van a ver como si batallo bastantito con hacerme las uñas por eso yo admiro mucho a las chicas que se las hacen y a veces hasta se hacen hasta rosas en tercera dimensión y toda la cosa las admiro demasiado porque yo de verdad que si batallo bastante y si me gusta me gusta mucho las uñas me gusta como se ven me gustan largas pero a veces no puedo hacer las cosas y me fastidio luego luego de no poder agarrar algo si quiero agarrar un clavo no puedo agarrarlo si quiero agarrar una moneda no puedo entonces a veces lo que hago mejor es que me las quito estas uñas son las mismas uñas que había hecho si se acuerdan de los sobrantes de los tips hasta ahorita todavía las traía pues bien y por eso quise cambiarme el color casi no le eche mucho primer porque no quiero que me duren tanto siempre la mayoría de las veces cuando yo les hago a mis clientas yo siempre les pongo tres pasaditas del primer y gracias a dios hasta ahorita no he tenido ninguna queja de que se les ha levantado las uñas les han durado hasta cinco semanas y eso es lo que me gusta mucho este acrílico de verdad que si me gustó bastantito nada más que luego cuando lo vi ya estaba como bien verde muy muy ranita pero dije bueno pues ya ni modo al cabo nada más para un ratito pero al final de cuentas si me gustó si me gustó bastantito y este y como ven se maneja muy muy bien yo creo que estos acrílicos son los que creo que descontinuaron en la tienda de Sally a mí mi amiga Lupita Holguín ella me mandó a una colección donde venía este acrílico y no los no los había usado yo le había dicho que me iba a hacer un set cuando cuando usara sus acrílicos y aquí estoy haciéndolo nunca tampoco me había puesto un color así tan fuerte tan chillante pero la verdad que ya cuando lo terminé si si me gustó bastantito si llama mucho la atención o sea que no fácil me pierdo pero este pues si si me gustó a lo mejor es también para estos tiempos que si pues si queda bien o sea como es un color clarito es un color alegre y pues no a todo le queda verdad pero pues yo como no salgo mucho que así siempre estoy pues en mi casa y no nada más toques a las tiendas al mandado y nada más entonces este pues no 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 tengo mucho a dónde ir y dije bueno pues me lo voy a poner a ver qué y si pues hasta ahorita lo traigo a ver qué tanto me dura como les digo casi no no soy de traer muchas uñas no soy de de estarme las cambie cambie a lo mejor y si después de estas me las quito y me pongo unas nuevas pero porque quiero seguir subiendo vídeos este parece ser que puedo subir vídeos con el teléfono pero que duren poquito no que duren tanto porque si duran mucho este después no se puede subir el vídeo a youtube o no se puede exportar y si batallo bastantito entonces este por eso mismo dije bueno pues voy a empezar a hacer aunque sea chiquitos porque la verdad si quiero volver a regresar a hacer vídeos me gusta mucho me gusta ver también mucho los vídeos de todas ustedes a veces se me pasan pero luego me agarro como loca viendo uno y otro uno y otro y este y trato de de comentar de darle like y estar apoyando a unas a otras y este y pues aquí vamos a seguir verdad apoyándonos pues aquí si se fijan este ya se me acabó el acrílico el monómero parece que puse un poquito más aquí nada más estoy otra vez poniéndole porque me había subido para arriba de la cutícula y luego ya nada más lo que voy a poner es el en la punta para que no esté tan tan delgadita porque la otra esta misma que me estoy poniendo ahorita este esa misma me había quedado pero súper delgadita porque nomás le había dado una pasadita entonces por eso la traía pero bien bien mordisqueadita y aquí estoy poniendo el mix está pero bien bien precioso yo no me acuerdo la verdad si yo lo hice o si alguien me lo mandó en algún swap que hice o no 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 me acuerdo para qué les voy a echar mentiras pero la verdad que me gustó bastante estuve organizando todos los mix los puse en unas bandejitas unos tenían nombre otros no y este y cuando vi este me gustó muchísimo el color y quería ponerle con moradito pero luego como que me lo veía el mix y luego miraba el morado y dije no pues como que va a ser mucho muy barney dije no no mejor así entonces este por eso mismo opté a agarrar el color verde y parece que si funcionó bien me gustó mucho como el terminado este pues aquí ya las había ya las había limado ya les había encapsulado ya les había hecho todo todo el guato que le hacemos y aquí lo que voy a hacer es ponerles unos unos cristalitos de los colores que vienen la el mix y este y voy a poner nada más como una como una línea de doble doble cristalito y ya de ahí pues nada más usé la resina esa la de mia secret es la primera vez que la uso no la había usado pero había visto que muchas muchachas las están usando y también el activador entonces fui a una tienda a comprar las cosas de las uñas y mire que ahí tenían el los productos de mia secret dije bueno pues ahora es cuando tenía ganas de probar y la verdad sí sí me gustó bastantito y este y pues aquí lo estoy poniendo también compré el activador que por cierto se me hizo bien barato me salió entre 75 el botecito este que ven aquí y se me hizo muy muy baratito aquí ya nada más lo que voy a poner es el bloom que se me gusta mucho mucho el brillo me gusta la consistencia que tiene lo único que no me gusta es el olor pero bueno pues no lo aguantamos pues si aguantamos el olor del acrílico porque no aguantar este verdad bueno pues chicas yo espero que les haya gustado este vídeo espero traerles un poquito más espero hacer colaboraciones había tenido una colaboración con una chica que ya me comuniqué con ella para hacerlo primeramente dios para la semana que entra ojalá y que todo salga bien y bueno chicas hasta aquí es todo por hoy las no las veo las 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 leo hasta luego y que pasen bonito día y muchas gracias y si no te has suscrito a mi canal te invito para que te suscribas dale like si te gustó y comenta este es un aceite de cutícula que me encanta es con un pétalo de rosa y el olor sale a rosas está hermoso bueno chicas pues esto es todo nos vemos en el próximo vídeo gracias bye bye